Mariano, llegando al final de la pretemporada, el segundo amistoso después del trabajo intenso realizado en Rosario, ¿cómo están? ¿Qué análisis haces hasta ahora? No, creo que estamos bárbaros, que se hizo una muy buena pretemporada. Por ahí tuvimos un muy buen nivel contra el intermediente Chivicó y hoy por ahí decaímos un poco, por ahí nos hizo un buen partido, lo analizamos bastante. Pero bueno, ahora volveremos el lunes y de vuelta con toda la fila para el partido del sábado con Villa San Carlos. Estuvieron hablando mucho con el técnico Eduardo Martini, en esta historia que estás planteando, que el nivel por ahí bajó, ¿creen que es lógico, que es normal, teniendo en cuenta el trabajo intenso de la pretemporada o les preocupa? No, sí, yo creo que es normal, por ahí el jueves estuvimos libres y ya el viernes los supuestos titulares no íbamos a hacer fútbol y por ahí hoy vinimos y nos enteramos que íbamos un rato de fútbol porque el miércoles por ahí no se juega con Chacarita. Por ahí se fue un poco, viste, suelto, pero bueno, hablamos mucho con el técnico y ya el lunes volveremos a meterle fuerte. Mira, falta muy poquito para el debut, ¿cómo ves la segunda parte del campeonato para Flandria? No, la verdad que lo veo muy bien, hay un poco de árbol, vinieron dos refuerzos que van a ser positivos, y bueno, a meterle y creo que va a ser un buen campeonato. Valerio, seguramente han hecho una autocrítica, han analizado la situación, ¿qué tiene que cambiar Flandria de la primera parte del torneo en la primera B a esta para estar más arriba, para cumplir el objetivo que todos tienen, que al menos es ingresar al reducido? No, creo que tenemos que ser un poco más regulares y corregir errores. Creo que se cometieron muchos errores en la primera etapa y bueno, ahora el guardo se está encargando de hacer lo menos errores posible. Digo, a veces el jugador suele ser muy crítico consigo mismo, particularmente vos, ¿para qué crees que está Flandria de verdad? No, yo creo que si estamos bien le podemos hacer partido a cualquiera y si nos mentalizamos bien creo que podemos llegar a reducir tranquilamente. El objetivo es ese, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos mentalizados para eso. Dos partidos de pretemporada, un trabajo intenso en Rosario, a días nada más del debut en la segunda parte del torneo en la primera B, un análisis. Nada, la pretemporada muy, pero muy buena. Si vos lo, como le digo a todo el mundo, si vos lo soñás, creo que no va a salir tan bien como ahora. El primer partido contra Niul, muy bien, me gustó, mucha movilidad, no grabamos tantos pases, contra Independiente de Chivilcoy, también me gustó mucho, por más que haya mucho que no le haya gustado. Lo que le tiene que gustar es a mí, yo tengo que estar conforme, porque tengo mucha movilidad, mucho volumen de juego. En ningún momento se tiró para arriba la pelota y cuando se tiró, se tiró con un fundamento. Y las tres veces que la tiraron para arriba, hoy, si vos te fijás, el partido arrancó media hora más tarde, porque yo todavía estaba retando a los chicos. No, estaba retando, estaba explicándoles la situación. Así que nada, y hoy, bueno, lo cuento como una anécdota. Yo sé que si uno juega al fútbol, sabe que estaba pensado el partido contra Chacarita, y cuando vos te dicen que contra Chacarita no tenés que jugar. Y los chicos venían preparados para hacer un trabajo físico, y hoy se encontraron con que tenían que jugar, después de un día libre. Y que el miércoles juegan con Chacarita, yo creo que vos te relajás. Yo, como jugador, me he estado relajado, como era yo antes. Creo que a eso le pasó lo mismo, se confiaron, y bueno, no salió un buen partido, pero nada más que por eso. Digo, de cara a lo que se viene, ya habías adelantado que querías hacer un trabajo desde atrás hacia adelante, teniendo en cuenta que Flanera fue uno de los equipos que más goles recibió en la primera parte del torneo. ¿Cómo se ha dado ese trabajo? ¿Estás satisfecho? Sí, como si vos te ponés a pensar contra Newell's, nosotros tenemos el partido grabado, y tenemos un error por querer intentar salir jugando. O sea que si nosotros veníamos jugando como antes, le pegábamos para arriba, y ese problema no iba a estar. Y no nos llegaron nunca después, solamente, bueno, por posiciones en offside, que bueno, no se cobran y se sigue la jugada. Y acá contra Independiente Chivilcoy, el partido que jugó, digamos, los que por lógica iban a jugar contra Chacarita, si vos te ponés a pensar, si no se equivoca Musón y Villa que se caen, o que no se hablan, no nos hubiesen llegado nunca. O sea que eso fue una pavada, eso faltó un grito nomás ahí. Pero bueno, una pavada que puede terminar en algo muy grave. Y hoy, bueno, hoy sí, hoy estuvimos desordenados, hoy estuvimos muy mal, pero bueno, yo creo que hablé con ellos, fíjate que paré el partido a los 20 minutos del primer tiempo, hablamos en el entretiempo, porque siempre, a veces no se habla, porque metemos casi siempre los otros chicos, y después cuando terminó el partido, fíjate que nos reuní todos y nos pusimos a hablar de esto. Que no tiene que suceder más, porque si queremos entrar al reducido, salir campeones como uno dice, porque es la realidad. Yo, todo acá, que yo no me voy a poner a hablar con los chicos para decirles, sí, vamos a salir décimo primero. Para salir décimo primero me quedo en mi casa. Es la realidad, uno apunta a eso y bueno, después si no se te da, bueno, saldrá segundo, y si no salí tercero, y si no salí cuarto, y si no salí quinto, y si no, no se puede más, si no, no entra al reducido. Así que, es así, y bueno, y si nosotros queremos cumplir ese objetivo, porque desde el primer día de práctica hablamos de eso, y por eso es que se están matando los pibes. Pero bueno, hoy no lo hicieron, y bueno, entonces, quiere decir que no se va a cumplir el objetivo. Pero yo quiero que me nos saquen, que me hagan una nota después del partido contra Villa San Carlos. Eduardo, teniendo en cuenta estos tres amistosos que ha jugado hasta aquí, Flandria, medianamente uno puede empezar a especular o a adivinar cuál puede ser el equipo titular que ya tenés en mente. Digo, está dentro de esta línea, de estos últimos equipos, ¿no? Sí, sí, salvo que, bueno, Cristian Nillo tiene dos partidos, bueno, iba a tener dos partidos, el miembros en la Sagarita no iba a poder jugar, y la otra Villa San Carlos porque hay un problema de, no sé, como viene el pase de extranjero, hasta el 28 no se abre el libro pase, no sé cómo es el tema ese. O sea que por los dos partidos no se puede jugar, y bueno, entonces había un cambio ahí. Que bueno, que la idea era de Ezequiel Aval, porque se practicó todos estos días con Ezequiel Aval, y bueno, Ezequiel Aval tuvo un golpe, entonces no pudo practicar, entonces tuvimos que implementar, por ejemplo, que terminamos con William, que bueno, que hacer stopper por ahí no salía mucho, entonces no nos convenció. Fijate que jugamos también con Nune y Carrió, que son dos chicos que Nune viene de un accidente de tránsito y hace fácil un año que no juega, entonces, bueno, le costó, que todavía va a estar bien, pero todavía le falta, que bueno, y también de Gabriel Carrió, que también se ve que le falta, porque no ha jugado nunca todavía, no ha hecho inferiores, o sea que bueno, hay que ir llevándolo de a poco, ¿no? Se puede tirar de una a la cancha. Bueno, esperemos que el sábado pueda llegar a Eval, sin ningún problema, yo sé que hoy va a practicar, mañana también, así que bueno, creo que va a llegar muy bien. Ezequiel Aval se le va a realizar una tomografía y también un electroencefalograma, ¿no? ¿En estos días? Sí, la tomografía ya se le hizo, le dio todo bien, se tenía que hacer un electro, hoy se hace un electro y ya está, ya con el estudio que le dieron, ya le dieron, el doctor le dijo que ya puede practicar, pero que sí no puede cabecear, hasta que no le hagan el electro, no sé, algo así, así que bueno, mañana va a seguir entrenando y el lunes ya lo tendrá y verá si puede empezar a cabecear o no, y si no, lo tendremos sin cabecear hasta el sábado.